Buenas, soy Namen Malkau. Este es el episodio 4, 5. Sinceramente, perdí la cuenta y hasta que no lo suban no voy a saber por qué capítulos vamos. Estamos haciendo un let's play de Granny Skies junto con Miss Alien. ¡Hola! Que ahora pareció hacer... descubrimos que es mujer. Tiene un skin y dejó de ser Steve. ¡Por ahora! ¡Por ahora! ¡Eso fue creepy! Y durante... entre videos estuvimos junto con Lupus, el esclavo, haciendo un toque más grande la parte de Farms. Llegamos hasta acá, por falta de tierra. Y aprovechamos e hicimos más grande la parte de Arbolitos, que quedó bastante bonita. ¡Uy! Que se me mata la risa del arbolito. ¿Esta es la parte de Arbolitos? Esta es la parte de Arbolitos. Ok. Y esta es la parte de Granja. Y mi idea es agrandarla más porque tenemos más semillas para poner. Bueno, más allá de más semillas. ¿Sabes qué otro problema tiene esta Granja? ¿Que no tiene Sprinklers? No. ¿Cuál? ¿Que no tiene los Arbolitos de Frutas? Es que la idea era hacer más grande un espacio para poner los Arbolitos de Frutas. La cosa es que hay algo que se llama sueño, entonces cuando te pinta y ya fue. Por algo me fui a hacer temprano. Sí, y por eso yo me quedé hasta donde me dio la cabeza y después dije, esto no va a funcionar. Entonces ahora que estamos haciendo esto, yo propongo, clastericemos un toque. Y ahí, yo hago Sprinklers. Y yo hago plataforma. Y vos haces Dirt. Ufa, ok. O sea, que me toca a mí ser la esclava hoy. Sí, tampoco tanto. Porque los árboles tardan en crecer, pero... Yo voy a agarrar y a hacer plataforma un poco más. La idea es hacer todo este espacio a este mismo nivel en el que está la plataforma de los Arbolitos. Y... Por decirlo de una manera sutil, me cago en el espacio original de la isla. Entonces queda todo al mismo nivel. Y por un tema de estética va a quedar todo al mismo color. Gris. Y vamos a hacer 1984. Pero está perfecto. ¿Tenés Shears o no tenés Shears? No tengo Shears. No sé si se las queda Lupus. Pero si no, crafteate un par. No sé si hay hierro. Si no, nos ponemos a hacer hierro. Tampoco es tan traumático. Vamos a sacar esta sapling. Vamos a sacar esta tierra. Hay tres Crash Iron, nada más. Hay nada más que eso. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Y tres pulveras Iron Ops. ¿Se podrán hacer de aluminio? No creo. O sea que me tengo que poner a pegar la piedritas. Hay un Iron. ¿Dónde viste un Iron? Hay un Iron en el tercer lingote. En el tercer es la... Y bueno, pero necesito dos. Sí, lo sé. Pero esperá que estoy viendo qué corno hay acá. No hay más nada de Iron. Qué loco. Bueno. Tampoco hay que pegarle tantas piedritas. Nada, pero necesitamos un poquito. Te voy rompiendo la plataforma. No rompo la plataforma. Malvada. No sabemos dónde está el esclavo. Calculamos que está haciendo cosas de esclavo. Si es que eso categoriza de alguna manera. ¿Qué era lo que tengo que pasar con el coso para sacar el Crash Iron? Graba. Así que te pasaste. No, igual podés pasar la arena. Es decir... No, no le vuelvas a pegar. Pasa el arena y te va a dar los Cracket Sand. No es decir, como si fuese para arena. Entonces le dirás que vos pasas graba. Haces el Grable Iron. Lo rompes. Y te den una chance de darte un quinto ore. Por eso es que era... No es importante. Vamos a hacer esto así. Porque en algún momento voy a sacar... Coco Abin. Coco Abin. Y había otro de Coco Abin en algún lado. We have the Coco Abin. Lo cual me hizo pensar en... En Ring Ring Banana Foam. ¿En qué? Ring Ring Banana Foam. Ring 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 Banana Foam. ¿Ese? Ese mismo. Bueno. No puedo seguir haciendo plataforma porque no hay más plataforma. Pero necesito hacerme un martillo. Esta lámpara habrá quedado junto con un muy mal lugar. Y por ahora vamos a saltar F7. Y vamos a ver que evidentemente necesitamos la lámpara. Vamos a hacer así. Y nos va a dar la lámpara. Y luego vamos a romper la parte de abajo. Ring 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 Banana Foam. Palitos. Yo se lo conocí por el... Notepron. ¿Y? ¿Jugaste a Notepron? Notepron. ¿No jugaste a Notepron? No, no me suena. Infidel. Vale, está sintiéndose infinitamente molesto. Ah, tengo una cabeza de creeper porque ayer mientras estábamos haciendo la plataforma nos aparecieron un par de creepers, un par de esqueletos y cosas así. Y tuve que usar la poción para volar para poder poner antorchas arriba de la casa. Porque mientras estábamos en la otra esquina aparecieron bichos arriba de la casa y fue como... Ay, bichos y esas cosas. Vamos a hacer... Yo te voy a ayudar y voy a hacer también materia prima. Aparte necesitamos... No, no, supongo que ya tengo, eh. Sí, igual quiero hacer los sprinklers y los tanques. Y para los tanques, por suerte, es de copper. Y tenemos un tono de copper. Pero... Voy a seguir, voy a comer también. Voy a comer, me gusta. Ring 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 Banana Foam. No, 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 no. Sí, es más del lado, pero... Sí, yo lo conozco del arma. De otro juego. En 2005. Sí, el arma a mí me suena. Te lo ponían cuando te ibas a la cárcel. Y vos tenías que escuchar eso mientras... Todo esto te iría en la cárcel. Era parte de la tortura psicológica. Ok. Me parecía fantástico. Era re que más pelo. Sí, está bien. Quicksilver. Quicksilver, sí. Hay una bola de Quicksilvers. Tampoco me acuerdo. Ah, sirve para hacer... No. Nunca super. Nunca sirve para hacer Quicksilver. A ver, Quicksilver. No me acuerdo dónde salía tampoco, pero yo tenía. De las plantitas de Quicksilver se usan para... Se me fueron los FPS a la goma. Y esto se usa para hacer Quicksilver. Nunca estuvo en utilidad el Quicksilver. Creo que es para algunas recetas de... Bueno, para algunas recetas de... De la otra porquería. De TomCraft. Ah, ok. Porquería. A TomCraft. Bueno, sí. TomCraft es re groso, pero... No me acuerdo. Te saco estos de acá que te molestan. Sí, dale. Se va a llenar mi inventario. Ok, vamos a hacer mi inventario. Tengo dos hoes. Voy a poner los hoes en el pozo de la madera. En el pozo de este de acá. Both of them. Voy a poner... Esto, esto, esto. Acuérdate que necesitas las manzanas, así que tipo... No te las comas. Las radichetas. Creo, no, estos no son radichetas. ¿Qué es un radich? Igual no me dieron más bonitos. Ya te dije lo que era un radich. No. Un rabanito. Ah, rabanito. ¿No? No, eso es el turnip. Que es lo que estábamos... ¿Qué? Sí, justo estoy bien. Radicheta, no. No es radicheta. Radich es... No es radicheta. No es radicheta. No puedo. No es radicheta. Bueno, ahí te busco yo. Yo soy el chico que filma. Radich. Yo sé lo que es radich. Radich es el que venía con Vegeta. No, 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 no. No, radicheta es rabanito. ¿Y cuál es Tarnipa, entonces? No, 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 no. El señor de internet no sabe decirlo. Pero se parece. ¿Sabes qué me parece? Se me rompió la ficha del cargador del teléfono. Va a ser absolutamente traumático. Yo al señor de internet le busqué... Nabo. Y por eso. El Tarnipa habíamos dicho que era el Nabo. Pero me estaba diciendo que era rabanito. Ah, entonces, ¿cuál es el Nabo? El Tarnip. Está bien. Ya no entiendo nada. Maltás, verduras. Son las comidas de mi comida. Y el otro es el... La comida de tu comida. Se conjan. La pasa en mi hermosa escalera. Sí, perdón. Está bien. El bloque ese no lo vamos a poder sacar durante un buen rato. Pero había que intentarlo. Y en ese momento no teníamos tanto espacio como para hacer cosas. Me imagino que no quemaste el broken iron así como venía. Lo hiciste coso y lo pusiste en el piso y lo rompiste de vuelta. No. ¿Qué pasa? Eso qué pasa. ¿Qué pasa? No. Sí. Sí. necesito mis polvitos necesito mis polvitos estas hojas las voy a tirar a... no, no las voy a tirar, las voy a guardar tengo hojitas de... y una manzanita hojitas infestadas estas de las que ponemos al lado de hojitas comunes nos van a dar más mas buenisimo yo voy a seguir haciendo plataformas primero voy a guardar los hierros los materiales igual, si te vas a dedicar a hacer plataformas estaré bueno que lo grabes vos decís que arranque alargando la plataforma de que bueno me llegó un mail no me digas si, un reminder del google calendar asi que no tengo ni idea de que fue cumpleaños de alguien? ese fue el cumpleaños de ayer el cumpleaños de Kame no me habias dicho el de Kaku no, ayer fue el de Kame bueno, yo cuando me dijiste me dijiste de Kaku bueno, entonces le pifié no, no me dijiste de Kaku le estoy pifiando yo, no se, no importa jajajaja vamos bien eh, vamos bien estamos como queremos completamente esquizofrenicos siempre bueno, osea quien habla, no me ha malcado ñaca ñaca uy, casi me caí hice uno de esos test tontos de que superpoder tendria según tu fecha de nacimiento si tengo garras elementales garras elementales si si igual a mi me trauma la vez que tipo vi el de 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 según tu fecha de nacimiento creo que era con quien compartirías el departamento y me tocó Dona Noble y fue como, oh por el amor de Jebu porque porque falta Dona Noble son muy tontos todas estas cosas pero me encanta hacerlos no, 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 no lo voy a negar es absolutamente imbécil pero son entretenidos si, pueden decirme que estoy dejando a los santotos ahí abajo pero como no las voy a tapar un poco de luz no me molesta a ver si aparece un bicho raro no, un creeper y... si igual no hay espacio para que entre un creeper pero por si acaso si un wiiiis al wiiis le importa poco me parece que la cantidad de luz que haya tambien spawnean eh si pero me parece que no les importa la cantidad de luz que haya para spawnear al wiiis al wiiis se spawnea y ya fue este es mi spot y de acá no me muevo no me muevo no me muevo entonces con eso es como que se complica bueno voy a cortar un toque lo que estamos grabando para que no nos vayan a hacer plataforma como desesperados porque despues de eso vamos a formar un toque de de recursos para hacer unos unas cosas como por ejemplo los sprinklers para la farm y agrandar un poco mas la farm para que entre entre unas cosas entonces cuando empecemos a hacer esas cosas voy a grabar de vuelta por ahora nos vemos en un rato bueno ahí estoy entre toda mi farmia de cosas y logré sacar un diamante ya es como el tercero porto stack eh de grava que pero es eso para sacar para sacar un par de diamantes quiero ver si puedo sacar algunas cosas le voy a hacer los sprinklers y ver si puedo automatizar el tamiz este del infierno así que bueno ahora seguimos bueno ahí niña alguien hizo ah mierda ah mierda y te olvidaste de poner las antorchas no? lo hice a propósito uuuh estúpida ya dije aparecen un par de bichitos así podemos calear un poquito y me cayo encima uuuh si 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 bueno dale y ahora estoy peleándome contra los chovis que vos trajiste a nuestra isla pacífico ahi voy ahi voy es que la paz tenía que estar fina en un momento ah hay demasiada paz y tranquilidad chas ahi esta ahi puse un par de diamantes chas nooo gran diversión después tío después vas a hacer el modo spawner y te vas a tener un montón de bichitos para matar dale no no uf eehm bueno yo por ahora sigo en mi actividad pasiva de clic 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 y mantener clic ahí mientras salen materiales me salió un tercer diamante ya tenemos tres diamantes pero quiero tres esmeraldas en este momento me enterqué y quiero tres esmeraldas Para poder hacer El Autonomous activator Que necesitó esto Así que bueno Ahora sale el seguidor Sí, es que es re grosa la maquinita Entonces cuando abrí la recibe Dije, ah, y gritaron Voy a seguir farmeando Mientras como vos estás cosechando Y ya teníamos una forma re bonita Y somos gente re pro Y ese tipo de cosas Sacá los dos bloques y hacelo tipo Puerta Que se puede pasar para allá Espera un poco, espera un poco Impaciente Pasa que ahí había agua y tuve que parar Así que tendría que sentarme a hacer los sprinklers Para que esto funcione mejor todavía Pero bueno Mira la puerta que te hice Hiciste puerta con umbral Bien ¿Sabés que tengo un problema? No me molestan las cosas Es muy bajita Es muy bajita Es traumático Ahora la levanto Ahora la levanto Oh yeah, gracias Un worry Un worry Uy Yo no sé por qué la gente hace cosas de dos de alto Es como Es re claustrofón Creí que iba a quedar lindo No, pero después que lo terminé Me di cuenta que le faltaba uno de aro Sí, incluso Este tiene dos de alto Si no lo puedes Pero Después de eso Ahí está Bueno Voy a seguir con mi actividad farmer De hacer esto durante más rato Así que me iba a decir Y vas a decirme que dirías farmacá ¿Eh? No sé por qué No importa Bueno Ignore Ignore Ok Voy a cortar un rato el video Bueno Acá está la La nueva plantación de Arbolitos De De alien Hay un espacio para guardar dos arbolitos más Ah, los pusiste súper juntoideos Pero crecen de dos Queden dos de ancho nada más Ah, en sí tiene sentido Uno, dos Uno, dos, tres Está bien Está fantástico Entonces Entonces no sé ¿No los bone meal Todas desacatadas? ¿Qué nos vas a dejar sin bone meal? Este crecen de uno con bone meal Ah, crecen Bueno, no Este no crece de uno Bueno Yo saqué la esmeralda que me faltaba Y bueno Este es el mismo diamante que estaba en adelante Ahora estoy haciendo dust Como grande Tengo una pared de arena Y estoy haciendo dust Para poder sacar redstone dust Para poder terminar las automatizaciones Y ya hablamos con el esclavo Dijo que está por venir En un rato Así que Cuando venga el esclavo También Vamos a sumarlo A todo Esta Subusangangangá Que estamos haciendo La seguimos en un rato Mientras seguimos farmeando Buenas Volví Ya me cansé de farmear Ya tenemos un montón de cositas Sé que Laura ha hecho Esto de aquí Que puso una grass seed De ex Nilo Entonces El pasto se empieza a ir Extendiendo Por el universo Entonces Estamos buscando la chance De que aparezcan Animales Sé que no estamos haciendo quest Pero porque estamos esperando A Lupus Para poder Ir haciéndolo Así que él le cuente La compleción Completación Complementación Tampoco me están corrigiendo Así que El elemento Completador De las quest Perdón Perdón Estoy 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 Estaba Por otra cosa Estoy emocionada Estoy emocionada ¿Por qué estás emocionada? Contame Contame ¿Por qué has ensaladas? Oh Maldición Tenemos un montón De comidas de colores Bueno Yo sigo Sentiré un par encima Tengo una ensalada Tengo una ensalada De fruta Dos ensaladas Tengo una ensalada De fruta Y una ensalada Y tengo Una ensalada Primaveral Tenemos Chef y todo Estamos como queremos A ver cuánto Llena de comida esto Nada Yo me esperaba Tipo Un montón Ah no La spring Ensalada Carga como dos Dos y medio Pero se le puede agregar Más cosas Pasa que No tenemos Las combinaciones Posibles No tenemos Todo lo que tenemos No se combinan Entre sí Es recopado O yo no lo sé combinar Ahora después Vemos Total Tenemos espacio Para seguir plantando Cosas Y tenemos Una bocha De plantación Bueno Voy a hacer Una automatización Muy simple Para el Sieve Este Que ya me tiene Como bastante Mal humor Entonces Primero vamos a poner El pico Y después de eso Vamos a romper El sieve Malo 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 Rompete Puto Quiero que venga El esclavo Vos querés El esclavo Todos queremos El esclavo La idea De el sieve Lo voy a automatizar Con El Autonomous Autonomous Automatizator O algo así Autonomous Activator De thermal expansion Para hacerlo Lo voy a hacer Percuá Porque me parece bien Percuá Sí Percuá Percuá es revalido Porque Voy a agarrar un poco De esto Porque Percuá No significaría Por qué En el estilo Preguntar No estilo Respuesta Siempre tuve problemas Con los porqués Y los acentos Y en donde va Cada cosa Sinceramente No te importa Sí Y porque Sé que soy un sujeto Así que está todo bien Vamos a hacer Que esto quede Un poquito más Despacio Porque También Porque me gusta Lo que sale De acá El espacio Mira ¿Qué estoy haciendo? Voy a poner Aquí El Autonomous Coso Y le voy a poner Activator Activator Vamos a craftearlo Así Ya empezamos a hacer algo Necesito Un poco de todo Necesito un pistón Y los Inbar Esto Los Inbar Se hacían Hay que hacer eso Es una mezcla Sí Para que Se hacían Con Daz Ferro Ferro Con Que es Nickel Nickel Y qué más ¿Oro era? No Oro no era Inbar Inbar Blend Es Iron Dos de Iron Y uno de Ferro Y el Ferro Es Nickel Así que tenemos De las dos cosas Pero Necesito un Grindr Grindr Grinder Grinder Para la felicidad De la De la De la De la Hay un montón De cosas De Mindfactory Reloaded Que nunca usé Y tampoco Había el Grindr Que yo quiero Es el de De DME Forestry Mods No Arroba Mods Arroba Mod Punto A Playa De Anorjectics Y lo que Eu le tengo Gana de hacer Me parece que Ya me la van No está Acá está Greenstone Necesito Acá está Tres cuarzos ¿Dónde está? Dos stones Así que necesitamos Yo acá Que había un stone Acá hay iron Y yo hace uno Cocido Palitos Carapón No palitos ¿Se tiene madera? O ya nos estamos Este stack de madera Es lo que nos queda de madera No No, yo tengo más madera encima Y por ahí hay otro stack Hay dos stacks de madera Y yo tengo quince Ah, yo tengo el otro stack Entonces necesito El Zertus Quartz Que estaba por acá En algún lado Genial Lo que me dice Acá está Estamos Tres de estos Y un wooden Que es Un wooden Gear Que es la cosa más fácil De eliminar Dos, tres, cuatro Hier Sí Esto Uno De esos Y así Y esto era Así No Así Y un wooden crank Bueno, la cosa es así De todas maneras Tengo que cocinar Este iron Y arriba tengo esto Necesito Nickel Aluminio Nickel, nickel, nickel Nickel, nickel No me acuerdo cuánto nickel necesito Así que vamos a tirarnos así Acá yo prendí esto Entonces Este lingote Que tenemos que salga el otro Y este lingote Vamos a poner Esta maquinola Por acá Justo ahí En el escalón Yo creo que Va a venir alguien Y me va a golpear Me voy a hacer Literalmente alguien Bueno, eso está ahí Puse algo justo En el borde De una escalera Onda Entonces no podías pasar Por la escalera Porque estaba eso El grinder El greenstone Es La versión Early Del macerator Lo único que hace Es En vez de duplicar Oreos Nos da El polvo ¿Sí? Es de Activación manual Hay que darle un montón de clics Ahí nos da Iron Dust Y hay que darle Hasta que se Ahí está Y nos dio Dos Iron Dust Con estos dos Iron Dust No nos alcanza Para hacer lo que tenemos que hacer Así que vamos a tener Que cocinar más Irons Yo vi Irons Por acá Iron Ore Para poner estos Iron Ore Yo vi Charcoal Por acá Estúpidamente tenemos Más coal Que Charcoal Pero No se soluciona Muy rápido Y vamos a poner Más níquel Por si acaso Que ¿Dónde está el níquel? ¿Para qué el níquel? Acá está Primero vamos a ver Esto ¿Cómo era la recipe? El Inbar Inbar Sin La roba Pero no me deja hacer Inbar Inbar Blend Son dos de Iron Time Y necesitábamos dos Bueno, me da tres Ah, entonces tenemos Todas las materiales Que necesito Good Vamos a poner un polito Acá le vamos a dar Con la crank Ahí está Ahí tenemos un Inbar Y ponemos Uno ¿Sí? Y da tres Inbar Blends Y estos Inbar Blends Los ponemos a cochinare Que se cochinen Así Como la pasta Italiana Y nos va a dar Spaghetti Spaghetti Es Mario Y corté el video Porque le pedí de botón Es Mario Es Mario Es Mario Vamos a buscar De vuelta El Autonomous Universus Auto 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 Inbar Esto era Iron Y dos Vidrios Acá tenemos Irons Acá tenemos Los Inbars Acá tenemos Esto Yo vi vidrio ¿Tenemos vidrio todavía? Sí, tenemos vidrio todavía Entonces Esto era así Y así Y en la parte inferior Iba el Redstone No, no Redstone Y ahora estamos Así Y acá Ahí está Y hacemos Un Pistón Ahí está Lo hacemos bien No como les pasa Lo hice al revés Y que más necesito Un chest Y mis esmeraldas Y mis diamantes Entonces Vamos a ver Yo podía hacer Shift Nice Bueno, tenemos esto Entonces la idea de esto Es que lo vamos a poner Aquí Pero no prefieren En la posición Porque si no me tiene que hacer Una creación hammer No, ahí está Esto atrás Hay que ponerlo a hacer Un cofre ¿El balde ¿Lo tenés a mano? Está en el Lo tengo encima ¿Viste que no está en el que Dijiste que estaba? No dije ¿Dónde estaba? Está en el inventario Mío ¿Dónde necesitas Que te dé agüita? No, no, no Porque tengo que terminar De hacer la maquinola Entonces ¿Para qué? Tengo que ver ¿Cómo se sube? ¿Valde? No, necesito agua Para hacer el El sistema de caída Uy, esto es una gocha de hierro Bueno, toma el bucket Ahí está ¿Y dónde estás? ¡Gimme the bucket! Bucket Ahí está Entonces La idea está En que ponemos El Coseste acá El coseste Acá Bien Y ahora agarramos Y hacemos Vamos a poner Halfslabs Porque son re pretty Para este tipo de cosas Y voy a poner Halfslabs ahí ¿Y de dónde voy a sacar Más halfslabs? No sé qué tenemos Por acá Acá hay más halfslabs No, este era halfslabs Este Y este Y las pongo Ahí Y ahí Entonces Ahora agarro el balde Pongo su over queen Tenemos un montón Tenemos un montón De caña Eh, bueno Con eso Puedo hacer azúcar Para hacer caramelo Ahora te voy a dar algo Seguís en modo chef Bueno Ese modo es la mía A ver Lo que todas esas cosas Quiero hacer yo Cocinar No es tan difícil Vas a la cocina Y cocinas No importa No importa Bueno Vamos a hacer Un test run De esto Que encontré Mi Martillo de hierro Que tenía de antes No, no lo voy a hacer Porque para hacer eso Necesito una pot Y una pot Usa mucho hierro Que no Veremos Ahora Ahora lo vamos a solucionar Mira Ahora tenemos Once de grava Si quieres ven y te lo muestro Si te explico también Que es Sé que es Y como se usa Está bien Entonces Pongo esto ahí Y empieza a descantar Entonces Lo que hace es Lo voy poniendo Como va bajando Acaba de entrar el esclavo Entrará el esclavo No lo veo No Entrará el esclavo A la habitación Ah Hola esclavo Hola Y ahí está Ven como empieza a procesarse Automáticamente Y el hopper Automáticamente Lo va a meter en el cofre Y como el cofre Yo la cagué de vuelta Por el half aislado Verdad que me parió Porque Me equivoqué De vuelta Con el Como Eh Ah La palanca no me deja pasar Palanca mala Ah Esto no está funcionando Tan bien Como yo querría Vamos a sacar esto Y vamos a ponerlo Este Bueno Mientras el esclavo Se conmigo Y todo Yo me voy a buscar Me voy a calentar agua ¿Te vas a calentar agua? Bueno Sí Voy a hacer mate Ocho Mate Bueno Eh ¿Puedo abrir el cofre? Está Ahora puedo abrir el cofre Volvemos a poner El balde de agua Vamos a poner esto Y Esto debería estar funcionando Bastante bien No rompas nada Vos tenés prohibido romper cosas Prohibido romperme También tenés prohibido romper Te va en contra de las velas Si no Te hago empanadas Bueno Y esto Me va a solucionar El tema de la automatización De esto Únicamente Le voy a tener que poner La grava O la arena O lo que quiera Y va a salir automáticamente Al hopper Y con esto Y la bienvenida Del esclavo Y esas cosas Cerramos este capítulo Que cae el culo Que es el cuarto quinto Nadie sabe Eh Y arrancamos otro Más tarde Nos vemos Soy Naman Malka Para la FW Gaming Corp Y esto es Agrarian Skies Esangijes Y esto es Que sepas Que sepas